Hola amigos, esto es Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz. Hoy quiero presentarles estas opciones de ensaladas para cuaresma. Si hacen clic en cada una de las fotografías, van a ir a dar al video de esa receta. Si no funciona la liga de la fotografía, búsquenla en la caja de información. Primero que nada, les presento esta ensalada de quinoa con naranja. Los que no conozcan la quinoa, lo pueden ver en el video. Es un grano que es sustituto de carne porque tiene muchos aminoácidos que se convierten en vitaminas. Así que les va a encantar, muy nutritivo, viene de Perú, pero ya se encuentra mucho aquí en México. También está esta ensalada de arroz y por último esta ensalada de jotes. Espero que disfruten alguna con su familia. Gracias, hasta la próxima.